¡Suscríbete al canal! 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 la mereta y elevera, hoy traigo cañatas de barrio, una buena borrachia, y llevarme sedata a la mujer nevastiera. Amigos quiero pedirles que el día, que yo me muera la copia, yo me cerebro, ojo que en madera no más, que oigan al pozo, así de boca en la tierra. La taja antes de me ha dado la luz, siempre la he bajado, que me he dejado, que les pido por odios mis pecas, también volar a las mujeres, hermosas que he encangado.